El día primero de julio fue el inicio del Tour de Francia 2022 en tierras danesas, en una contrarreloj corta donde se impuso el ciclista belga Yves Lampard. Sin embargo, solo duraría un día con la camiseta de líder, ya que en la segunda etapa la tomó su compatriota del Jumbo Visma, Goud van Aert, el cual lideró el Tour por cuatro días, a la vez que ganó una etapa y se hizo con el maillot verde, el cual lleva el líder de la clasificación por puntos. En la sexta etapa se presentó en el Tour de Francia el siempre peligroso pavé, donde el ciclista esloveno Tadej Pogacar, quien venía como campeón de las ediciones 2020 y 2021, se hizo con la victoria de etapa, arrebatándole el maillot de líder al belga Van Aert, y donde ya le llevaba más de dos minutos de ventaja a Primoz Roglic, líder de fila del Jumbo Visma, quien había tenido una caída en la etapa anterior. Sin embargo, el protagonista de este video, el danés Jonath Vingegaard, también del equipo Jumbo Visma, se encontraba solamente a 30 segundos del líder del Tour. Pogacar se hizo con la victoria de la séptima etapa, demostrando una exhibición como el gran corredor que es. No obstante, llegó junto a Vingegaard y solo le pudo sacar 4 segundos más debido a las bonificaciones, donde el ganador de etapa recibe 10 segundos, mientras que el segundo lugar recibe 6. De esta forma, Tadej era líder solo por 35 segundos. Sin embargo, considero que a partir de aquí empezaron los errores del corredor del UAE. Pogacar, siendo líder, buscaba atacar en todas las etapas, atacó en la octava siendo plana, y pudo ganar otros 4 segundos ante Vingegaard. Buscó también atacar en varios puertos de montaña, lo cual le fue generando un desgaste tanto a él como a su equipo, que además se vio afectado por el COVID-19, forzando a varios gregarios del esloveno a retirarse antes de tiempo. No obstante, apenas iba a corrida la primera semana del Tour, y en una competencia ciclística de 3 semanas, hay que saber medirse, ya que el esfuerzo puede pagarse después. Y así fue, en la etapa 11, el Jumbo Visma jugó todas sus cartas, primero con los múltiples ataques de Roglic, donde si bien el esloveno andaba a más de 2 minutos de su compatriota, el líder del UAE no podía permitirse el lujo de dejarlo ir, a la vez que también el pedalista danés buscaba recortar los 39 segundos de desventaja que tenía. No obstante, Pogacar no cedió y subió junto a Vingegaard tanto el Col du Telegrafé como el Galivier, pero en el último puerto de la etapa, a Pogacar le dio la pájara, donde no pudo seguir el último ataque del pedalista danés a 5 kilómetros del final de la etapa, y cedió 3 minutos y un segundo ante el ciclista danés del Jumbo, el cual tomó la camiseta amarilla del líder de la clasificación general, por 2 minutos y 22 segundos sobre Tadej Pogacar. A partir de esta etapa, Pogacar trató por todos los medios tratar de descontarle a Jonas Vingegaard, pero el danés se mostró muy fuerte durante todo el tour, ya que todo ataque siempre pudo responder, y el esloveno no pudo dejarlo atrás en ninguna de las etapas posteriores. Acá se puede ver que Jonas sí hizo lo que un líder de cualquier vuelta debe hacer, lo cual es mantener vigilada a su principal amenaza, y en principio solo responder y resistir a los ataques que te puedan afectar la posición de privilegio, y en caso de darse la oportunidad, atacar al final, cuando veas a tus rivales agotados y frustrados por no poder dejarte atrás. Dicho escenario ocurrió en la décimo octava etapa y última de montaña del tour, donde el Jumbo Visma tuvo todo el tiempo en una fuga al corredor belga Fanair, y cuando la pareja Vingegaard-Pogacar alcanzó al belga, éste junto a su compañero de equipo trabajaron juntos, y a 4.5 kilómetros del final, Tadej Pogacar cedió ante el dúo del Jumbo Visma, y llegó a la meta a 1 minuto y 4 segundos del ganador de la etapa, Jonas Vingegaard. De esta forma, el pedalista danés llegó con ventaja de 3 minutos y 25 segundos de ventaja sobre el esloveno, sentenciando el tour de manera virtual, a falta de una contrarreloj individual, en la cual no ocurrió nada relevante para el podio del tour, solo una victoria de etapa para Bud Fanair, y de esta forma Jonas Vingegaard celebró en los campos Elysio su primer tour de Francia, y como cereza al pastel, también se coronó campeón de la montaña, principalmente por sus dos victorias de etapa en esta misma. Vingegaard fue campeón de manera justa, supo manejar los tiempos durante todo el tour, atacó cuando debía, y aguantó las ruedas del esloveno cuando debía. También hay que agregar el tremendo equipo que tiene atrás, con corredores como Bud Fanair y Seth Koss. Cabe destacar que si Primoz Robles y Steven Kruswick no se hubieran retirado del tour, quizá le hubiera costado mucho menos al ciclista danés hacerse con la corona, lo que demuestra que en el ciclismo se gana con el trabajo de todos los corredores, aunque parezca que solo el líder es el que se lleva el crédito al final, un Vingegaard que no llegó como líder de filas, pero que en la misma carretera lo fue poniendo en dicha posición. Pogacar seguro aprenderá de sus errores, de que no hay que ir por toda la primera semana, de que hay que saber manejar los tiempos, volverá más fuerte para el próximo año, y el equipo UAE necesita agregarios de lujo como los que tiene el Jumbo para poder rodear mucho mejor al pedalista esloveno. Lo que esperamos ver los seguidores de este deporte son más duelos entre estos dos corredores, quienes claramente están un escalón o dos por encima del resto, y a este nivel mientras no pase nada extraño seguirán allí, ya que en la edición 2021 Vingegaard fue subcampeón y Pogacar fue el campeón. En esta edición se invirtieron las posiciones de estos dos, lo que augura que en el futuro seguiremos teniendo duelos entre estos. Espero que así sea, y si pueden llegar más corredores a estos niveles, será mejor para el deporte. Sin no ser más, me despido. Buen día, buena tarde y buena noche. ¡Hasta luego!